Michelle Araujo Michelle Araujo Juan Amon Beuta, número 7 de Dios Primero a Brasil o a Argentina, Uruguay, Perú Perú, Número, Terobeba, Bolivia, Chile, Poiba A España, Pelé, Pina, Paraguay, Atenece Y amo y solución, enterobeba, tetame O no bebo, mimita, me llave, llave, tú Están y yo me andaba, Moria, Muñoz, Ellaba Ey, familia, hoja y huetebo, pello, al no se ojo El mundo ya hay un, dos pa' vegetame Se paisana, hay un, papá, peco a ti, a la fecha Se paisana, hay tanambí Que así entero, tetame Y antes, porque hay un, papá, lo mismo Alcí, Alcí, record